Con una falla, lo que están reclamando es una falta en ataque. Y vean la corrida de Farfán, ese toque adicional que permite que se genere esta situación. Hay contacto, además en carrera, un simple roce. Y lo va a cobrar el propio Farfán, el peruano. Farfán, la foquita, pierna derecha, Farfán al marco, golazo, ¡goooool! ¡Gol! Del peruano Jefferson, Farfán inatajable. Así hay que cobrarlos arriba, imposible para ver un leno. Asegura por ahora el primer triunfo de temporada. Y uno nuestro, Farfán clave. Esto se puso 2-0. Es el colofón de un buen partido para el jugador de la selección peruana de fútbol. Como celebra Hildebrandt, una victoria que necesita el Schalke 0-4. Y además frente a un rival de tanto peso como el Bayer Leverkusen. Ha estado peleando cada uno de los balones. A lo largo de todo el compromiso. Fabrica esta acción después de la buena corrida.